Hola mis netitas, ¿cómo están? Espero que muy bien y yo ando así tan contentica porque el vídeo de hoy va a ser un vídeo especial Hoy vamos a estar grabando un comercial, me van a acompañar a grabar un comercial Así que te invito a que te quedes hasta el final de este videíto porque a continuación te voy a contar de qué es el comercial Qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a viajar para desarrollar el comercial y para quién es Así que, acompáñame Bueno mis netitas, les cuento que vamos a empezar por el inicio Hace una semana, el director de mi academia nos dice que hay un casting para chicas mayores de 18 años para la marca Toyota Entonces nos ponemos, digo bueno voy a participar, vamos a ver si encajo, a ver qué nos dicen Por tocar puerta no voy a perder nada y por presentarme tampoco Entonces, le mando mis fotos al director de mi academia, de mi agencia y BH, se la voy a poner por aquí el nombre de la academia y el Instagram Entonces, ayer tuve clases en la academia y las clases terminaban a las 8 y media y esperé a las 9 de la noche Para conversar acerca de un temilla con el director de la academia que aún no se lo voy a comentar porque cuando lo tenga constatado Ya en las manitos mía, entonces se los contaré el chismecito y haré video para aquí para YouTube de eso Y estoy yo sentada en el lobby de la academia En la sala de espera de la academia, esperando precisamente al director, ya habíamos terminado las clases Y yo estoy hablando por videollamada con mi mamá y mi papá Y escucho que el chico de, que estaba como en la compu, había un chico que estaba como en una computadora Y yo escucho que dice, no me falta el número de esta chica, de Natalys Rodríguez Y yo, como estaba hablando con mi mamá, digo, ya me estoy volviendo loca, ya estoy escuchando cosas que no tienen que ser Y mi nombre estoy escuchando en todas partes y no sé qué Y seguí con la conversación con mi mamá y mi papá Cuando llega Alex, Alex no, Alexis El muchacho le dice, Alexis me falta el número de esta chica, de Natalys Rodríguez Y dice, bueno, pues se lo puedes pedir porque mírala aquí, está aquí Y entonces ya le di mi nombre completo, mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico La edad que tenía y tal Entonces me dijo, me enseñó como unos folletos Me dijo, tú eres esta chica, le dije, sí, esa misma, que viste y calza Me dijo, estás preseleccionada para el casting de la marca Toyota Mañana sale la chica o el chico seleccionado Y yo, guaf, me quedé contentísima Ayer me acosté por la noche súper tarde, casi no pude dormir bien Y hoy por la mañana entro al baño, me acicalo así como ustedes me ven Que acabo de salir del baño Y cuando reviso el teléfono me dice, confirmada para el casting Confirmada para el comercial de Toyota Me escribieron dos personas de la marca y de la academia, de la agencia Y yo me quedé, guau La grabación del casting, les voy a poner por acá abajo la ubicación Donde lo vamos a estar grabando realmente, ahora mismo Estoy tan emocionada que no me viene a la cabeza Es algo laurent Algo de eso, se la voy a poner por aquí Y nada, que ustedes van a estar conmigo en todo este proceso Hoy es miércoles día 8 de, no sé ni en qué mes estamos, de febrero Y la grabación del casting va a ser en dos días Pasado mañana, el día 10 de febrero Así que me tengo que organizar en un día literal Tengo que estar a las 10 de la mañana aproximadamente Allí en la ubicación, me queda como unos 32 minutos 27, 32 minutos, depende del tráfico Y vamos a ver Acompáñenme en esto Estoy súper nerviosa Mi primer comercial Y con la marca Toyota Yo soy fanática a la Toyota Guau Estoy, uff Súper emocionada Mis ratitas, no se rían de mí Últimando algunos preparativos Hasta yo misma me doy gracia con esta cosa En mi vida me había puesto una mascarilla No sé si está bien puesta o no Pero no importa Estamos haciendo el intento Me arreglé las uñitas Y mañana tengo turno para arreglarme el pelo Las uñitas sí me las arreglé yo misma Porque yo sé arreglármela No voy a gastar dinero en arreglar En que me arreglen las uñas Y el pelo sí me lo van a arreglar mañana Porque esto sí era un caso imposible Entonces Nada, mañana les grabo Cuando esté en el lugar para arreglarme el pelito Y Casi no se me ve la boca Tengo una mini boca Y Pues nada Vamos a ver Estoy intentando grabarle todo el proceso De mi primer comercial Y vamos a ver cómo sale Los amo Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Un fantasma Hello mis natillitas Ya solamente falta un día Para El comercial Y estoy Pues alistándome Hoy Tengo esta cara en llama Pero ya me la arreglaré Ya me mandaron Lo que es Vamos a decir El contrato No sé cómo decirle Ya sé Tengo que llevar Cuatro Cuatro Outfits Les voy a estar poniendo por aquí Una fotito de cada outfit Y Nada Que ahora mi tía me trajo Arreglarme este pelo Que es Un Tolete Eh Eh Duro Está tieso el pelo Las uñitas sí me las arreglé yo A ver Díganme Cómo Me quedaron las uñitas Entonces En este lugar que estamos Me Me encanta Les voy a enseñar Ahora cuando me baje Porque Me quedé cuidando el carro Es Un lugar Donde Eh Es como un condominio Pero de trailers Que sucede Que los trailers Ya no son trailers Los han convertido En casas Está Hiper Hermoso Tiene un lago Precioso Entonces aquí Donde vine a hacerme el pelo Todo está Como con dinámica De Buda De Namaste O sea Dale que vamos a ver Que te vas a hacer Ok Dile hola No le gusta Que raro Que uno me dijo No me grabes Ahora les voy a enseñar Si te puede poner Es un 6 Un 6 O un 5 No te va a quedar así Porque tienes bases rojas Hola mis natillitas Llegó el día Hoy Estoy demasiado emocionada El noticción Vamos a grabar Un comercial Para la marca Toyota Para un auto Toyota Por allá están Todas las cámaras Ahorita se las voy a enseñar Y este es mi Mi camerino El camerino Y Wow No se pueden Uy Traigo estos hojas Hoy pulposos Y esto no tiene filtro Esto es la cámara Del teléfono Esta es mi carita Es como es Y nada Que estoy muy emocionada Mucho 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 Miren el outfit Miren el outfit Ahora Me voy a hacer Un cambio de outfit Ya me voy a entrar El camerino Y el camerino No O sea Es como este lugar Que nos cambiamos acá Y allá me trajeron Mi tío Me trajo Mi tío precioso Y ahora me van a bajar Los zapatos Ya le enseñé a la muchacha De lo A la chica A la modista Los outfits Que yo había traído Y pues Ella Me Voy a recoger Los zapatos Ella Solamente Esta acá Solamente voy a utilizar Esta Yo voy a traer todo el tiempo El teléfono Entonces Entonces mis natitas Ahora me voy a cambiar No sé si les puedo mostrar El camerino Pero Vamos a ver Los amo Ahorita les muestro Pues donde están las cámaras El auto Toyota Todo Ahorita les muestro todo Ya firmé El contrato Para que me llegue El cheque Mis natitas Ya me he cambiado De ropa Miren Para acá Que sexy Ahora se las voy a enseñar Completo El outfit Para que lo vean Y Nada Que esta fue la ropa Yo traje varios outfits Y ellos Me dijeron El que me tenía que poner Nada Aquí estoy Con esta ropilla Ahora Estoy esperando Para irme nuevamente Para allá Con algunas De las chicas Que ya he hecho Algunas amistades Y Pues nada A esperar Que me venga A buscar nuevamente Oh my god Estaba grabando A ver mis natitas Por allá atrás Tenemos todas las carpitas A las chicas Llevo un rato Dando chachar aquí Y absolutamente Nada que había grabado Nada Les estaba contando En el video Que no se grabó Que Yo estoy en el camerino Cambiándome Miren la ropilla Y Viene una señora Y me dice I love it Que linda eres Que O sea Que bonita estás Y yo Muchas gracias Yo Muchas gracias No entiendo Pero muchas gracias Y Y Luego Pregunto Quién era Y me dicen Que era la productora Yo La productora Vino O sea Yo estaba cambiándome Y cuando salí De ahí adentro Que salía Y espero que yo Saliera afuera Independiente Y me dijo Oye Que linda eres Yo Wow Muchas gracias Y Y nada Que están Todos los camarógrafos Los chicos El equipo de producción Wow Estoy súper emocionada Nunca me imaginé Que iba a ser un comercial Y para Toyota Yo What Estoy Muy 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 emocionada Y súper contenta Así que Ya están preparando todo Ya nos están alistando Así que nada A esperar Y vamos a ver A ver mis natillitas Les presento Algunas de las chicas Presentense chicas Hola Hola Ella es de Italia Es italiana Y ella Cubana Pero vive aquí En Miami Hace muchísimo tiempo Y Maravillosas chicas Les voy a dejar Por acá abajo Sus redes sociales Para que vayan a seguirlas A Instagram Los amo Nos vemos ahorita Vamos a ver Si puedo grabar A ver mis natillitas Ahora nos viene a buscar Un van Porque nos vamos Para otra Locations Y Nada Vamos a ver Ya se han llevado Las cartas Y tal De aquí Y nos viene a buscar Un carro Para llevarnos Para otro lugar A grabar Y nos vamos a ver Wow, my god Dios mio Hey, girl, how about what you want to be? Step 4, f*** everybody, just do your thing Today's gonna be a good day A ver mis natillos de experiencia, ahora tenemos que cruzar la calle Mira que carrazos Ya va Uy 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 Me horira Uy no mira acá en la la caravana conciera esa cosa en el trailer? ahí es si ahí gracias a ver mis natitas me estoy haciendo pipí pero volante vimos que estábamos en ese edificio aquí? ese es el baño acá? si yo te espero como? oye esto es para adentro o para afuera porque eso está duro ya ya voy a hacer pipí para continuar bueno mis natitas les actualizo vinimos a hacer pipí y ahora veo que muchos de los chicos también han bajado a pues nada parece que también hacer pipí porque vamos como cuatro horas en la grabación pero que por dios la vida tengo hambre mucha hambre y tengo que ahora retocarme el maquillaje y esas cosillas vamos a ver como continuamos esta aventura chicas video ajá 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 a ver como estamos haciendo? como? como estamos haciendo? como estamos haciendo? y así y y y y y y y y las 6 y 28 y ahora fue que terminamos el rodaje miren los carros ahí atrás de la toyota estoy super cansada super agotada y lo peor que tengo un hambre mis natitas que no son capaces de imaginarse estoy fachata ay que bello los edificios y la gente de los edificios se han echado un show espectacular con nosotros que no se diga que no se diga mis natitas acabo de llegar a la casa y realmente no se pueden imaginar es que no 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 para que contarles voy a ponerme de fondo esto a ver mis natitas estoy super cansada super agotada estoy que siento que había pasado un camión por arriba pero nunca me imaginé que los comerciales se tuvieran que repetir tanto y era repetimos 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 y yo oh my god entonces estoy super cansada pero no importa hemos logrado lo que queríamos me encantó esto porque verdad que es el oficio que a mi me encanta y de esta manera mis natitas quiero dar por terminados el vídeo del día de hoy espero les haya gustado encantado fascinado recuerden suscribirse pinchar la campanita regalarme su like dejarme por ahí abajo su comentario que siempre siempre los estoy leyendo y respondiendo les mando un beso enorme de nata deliciosa desde el fondo de mi corazón de melón solo para ustedes besos 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 ¡Suscríbete!